¡Apuesa! ¿Qué ocurre olvidarte? Siento en el día mil cosas distintas ¿Qué ocurre olvidarte? Pasando y contando las cosas caritas ¿Qué ocurre cansarme? ¿Qué ocurre llegar a la noche apenas sin vida? Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé qué lo quería Lo quería ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué vivieras tú? ¿Por qué vivieras tú conmigo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Por qué no se vivir así? ¿Por qué no vivir así? Tú no sean perdidos Esto es de la Sierra Juárez Oaxaca, México Para todo el mundo, esto es ¡Aplausos!